¡Hola chicos! Bienvenidos a un nuevo vídeo de Star Stable Online. En este vídeo voy a estar haciendo mi rutina con Luna, ya que el otro vídeo llegó a 15 likes. Y si llegamos a este vídeo a 30 likes, hago mi rutina con Honei. Vale, pues lo primero vamos a ir a por Luna. Vamos a darle de comer, de beber y también limpiarle los cascos y todas estas cosas. Bueno, voy a ponerme la ropa y ahora sigo con Luna. Bueno, pues ya estaría. Venga, vamos fuera. Bueno, pues había una competición y fui a hacerme las pruebas a ver si podía entrar. Vale, ya me han revisado, me han dado la plaza para la competición, así que vamos a ir por allá. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno, pues al final me quedé cuarta. Bueno, pues al acabar la competición nos dimos un paseo hasta aquí. Y como hace un buen día voy a dejar a Luna aquí suelta. Y bueno chicos, hasta aquí el video de hoy. Si os ha gustado darle a like para que pueda hacer la rutina de la mañana con Honey. Así que nos vemos en el próximo video. Adiós.